Y seguimos con más informaciones. Personal de la Comisión de Reforma del Sector Salud han reaccionado sorprendidos ante la eliminación de esa entidad, por lo que esperan ser trasladados a otras instituciones. También niegan que perciban salarios de lujo. Shaira Castillo nos amplía en directo esta información. Adelante, Shaira, buenas tardes. Saludos, pues así es. Gran incertidumbre se percibe en los pasillos de esta institución, cuyo local fue inaugurado hace solo dos semanas. Y es que nadie imaginaba que sería suprimida. Así lo decidió el presidente Danilo Medina mediante el decreto 205-16, el cual pues estableció que todo el personal sería trasladado, distribuido entre el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud, al igual que todos los bienes. Estamos trabajando todavía, hasta que nos ubiquen. ¿Ustedes siguen trabajando todos? Sí, seguimos normal porque creemos en el presidente, que no nos va a tirar la calle. Nada, estamos esperando aquí que el gobierno nos ubique, o sea, nosotros estamos en tambo y no sabemos dónde vamos a estar, ya después que se tomó la decisión de quitarlo. Nos van a reubicar en ciertos sitios, sea en salud pública, sea en redes sociales, sea donde sea, pero la cuestión que tenemos nuestro empleo todavía. Los empleados hemos escuchado que el presidente nos dio, pues, ese beneficio de no quedarnos fuera. Pero ahora nosotros estamos preocupados también por el mismo coordinador ejecutivo, el doctor Rafael Chifino, quien es un hombre leal de Danilo Medina. Y estamos esperando que va a pasar con él también, porque es un equipo. Hoy dos comisiones de salud pública, una de salud pública y otra del Servicio Nacional de Salud, están en el edificio de la Comisión de Reforma del Sector Salud, recibiendo todos los activos de esta entidad. Mientras el personal aún permanece a la espera de conocer cuál será su suerte. Por el momento es toda la información que les tengo, yo vuelvo con ustedes al estudio. Enchaera, muchas gracias por este informe.